El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se reunió con el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat. Ambos presidieron la séptima edición del diálogo estratégico China-Unión Africana en Beijing. Después de la reunión, Wang Yi respondió a una pregunta relacionada con la situación actual en la península coreana. El canciller chino dijo que las dos partes de la península han tenido positivas interacciones durante la preparación de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018 y añadió que China, como país vecino, apoya esos progresos para reducir la tensión. El diálogo y la negociación son el único camino. Para las dos partes de la península es muy importante dar el primer paso. Nosotros esperamos que las dos partes mantengan el ritmo de sus interacciones, que no han sido fáciles, y que gradualmente, paso a paso, abran la puerta a la paz en la península coreana. Los esfuerzos de las dos partes no han sido suficientes. No está bien que otros cierren la puerta cuando las dos partes la están abriendo. Pensamos que es importante detener cualquier acción provocativa y tratar de mantener la paz y la estabilidad en la península, así como crear las condiciones de diálogo y negociación. Esperamos que el diálogo durante los Juegos Olímpicos se convierta en rutina. El diálogo entre la República Popular Democrática de Corea y la República de Corea debe ampliarse e incluir conversaciones con todas las partes relacionadas, especialmente entre la RPDC y Estados Unidos. Con eso se podrán mejorar las relaciones entre las dos partes de la península, contribuir a mantener la paz y la estabilidad y avanzar en la desnuclearización de la península. Creo que con esfuerzos decididos y concertados se reabrirá la puerta al diálogo y la negociación.